bienvenidos máximo squad a un nuevo vídeo como ya sabéis todos nuestros amigos están enterrados ahí abajo en el sótano del payaso asesino y ésta seguramente sea la última porque es la séptima parte ya y espero que quedeis hasta el vídeo para ver todo esto porque seguro que sea la última y la más fuerte así que chicos vamos a bajar al parking y vamos a ver dónde están nuestros amigos tienes miedo si tengo mucho miedo no se es diferente la primera planta y bajamos al sobrado no sé lo que hay No, no, no hay miedo. Pobre calvo. Ahora ya, ahora no hacemos cosas. Te vas a arrepentir. Yo me voy a arrepentir. ¿Sabes qué? Porque esta es nuestra última noche. Querido. ¿Quieres morir antes de que se ha parado por ti? ¡Para! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo que salir. Tengo que salir a ayudar a mis amigos. ¿Cómo me vuelves a tocar la casa? ¿Ya? ¡Para atrás! ¡Dipi! ¡Ya! ¡Para atrás! ¡Pira a mi caro! ¡¿Y tú?! ¡Esto es ella! ¡Que nací a estos niños! ¡Se cubrió! Tranquila, tranquila. Tranquila, tranquila. ¡Para atrás! ¡Máximos! ¡Máximos! Hay como cosas raras. ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Para atrás! ¡Que te calles ya! ¿Qué quieres hacer? ¡No, no! ¡Para ya! ¡Para! ¿Dónde nos llegas? ¿Dónde estamos? ¡C ¿Qué haces? Caldo, ¿cáles eres el mal valente? ¡Abre esta puerta! ¿Qué hay detrás de esa puerta? ¡No! ¡Abre la tumba por favor! ¡Que hay detrás de esa puerta! ¡Para la tumba! ¡Para la tumba! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Bien! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡Está abierta! ¡A ver siéntelo! ¡A ver siéntelo! ¡Entra! ¡Aaaaaaah! 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 Se acaba de meter en una sala rara. Aria, escúchame, te has acabado de meter en una sala super rara. ¿Quieres decirte? ¿Qué hay habrá ahí? Pero hay que meternos ahí. Aria, pero es que están todos ahí. Hay que meternos ahí. ¡Aaaaaah! ¡Me habéis hecho parar mucho! ¡Así que lo hago! ¡Aaaaaah! 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 ¡Quiero un chilo! ¡Quiero un chilo! ¡Para el chilo! ¡Mierda! ¡Está aterrado! ¡Está aterrado! ¡Ari, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Escúchame! ¡Vamos! 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 ¡Escúchame! ¡Es que ¿qué hay detrás de estas malditas puertas? ¿Qué hay ahí? ¡Escúchame! 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 ¡Ven detrás de mí! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡Ari, tranquila! ¡Shhh! 2 malditas puertas del mismo color que la pared Lari, ¿por qué? Es muy, pero que muy raro, ¿y por qué los chicos se han callado? ¿Chicos? ¿Hola? Chicos, es de Cambridge Chicos Y Maximus Squad, no olvidéis que el día 6 de junio, martes, en la feria del libro de Madrid Estaremos firmando, haremos una firma de libros en la carpa Rosaledo Así que os espero absolutamente todos ahí para que podáis salir en un pedazo del blog Y las entradas las tenéis en la primera línea de escritura Y ahora sí que sí, me voy y que disfrutéis del vídeo ¡Adiós! ¡Ceche! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Ven, ven! ¡Es nuestro único objeto de salvarnos! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡No lo vuelvo a decir! ¡Sal! ¡Ven, ven, Arie ya! ¿No lo pones? ¡Ay! ¡Aaaah! ¡Sal! 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 ¡No me ganan más! ¡Sal! ¡Los veremos! ¡Sal! ¡Los veremos! ¡Los veremos salir! ¡Los veremos salir! Corre, ¡corre, Corre! Corre, 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 corre! ¡Corre, Corre, Corre! ¡Qué viene, qué viene! ¡Cierra! ¡Cierra, acá! ¡Unda ahí! Aguanta, aguanta ¡Dejanos en paz!! Pero ¿Cómo te vamos a abrir? Si nos quieres matar no voy a hacer nada no le abras no le abras que se te ocurre que quieres Tasty que me abra para que por favor de chao que es armado chao que me ayuda esta pidiendonos que le abramos la puerta no 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 porque le deberíamos de abrir la puerta pero porque te tenemos que abrir la puerta porque viene chao por favor yo soy bueno no no es bueno no no es un maldito pirador pero si le dejamos pasar y que nos cuesta absolutamente todo lo hecho así podremos investigar a lo mejor es una trampa harta que tiene que tiene pues ponte corre corre que tengo miedo ya pero me da igual corre pasa pasa ¡Métete! 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 ¡Tú, quieto! ¡Quieto! ¡Quédate ahí! ¡Métete! ¡Cálmate! ¡Cálmate que tienes asustada la niña! ¡No se haga nada! ¡Tírate 5 metros para atrás! ¡Os lo juro! ¡No llevo nada! ¡Me voy armando! ¡No tengo nada! ¿Dónde el coada? ¡Ponte ahí donde las escaleras! ¡Quédate ahí y no hagas nada! ¡Quí viene! ¡Quí viene! ¡Quí viene! ¡Quí viene! ¡Quí viene! ¡Para, para, para! ¡A mí no me hace gracia, eh! ¡No! ¡No te vamos a dejar pasar! ¡Déjanos en paz! ¡Vámonos! ¡No, que a lo mejor no es yo! ¿Y quién es? ¡Chicos! ¡Va armado! ¡Vamos a hacer rayos! ¡Es armado! ¡Si saliste ahí dentro! ¡Mientras salen y morran! ¡No! 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 ¡Van a morir igual! ¿Es que si salimos o no salimos? ¡No! ¡No! Tenemos un payaso aquí. Tenemos al otro payaso ahí detrás. ¡Está en mi cara, Zapsy! ¿Cómo sabes que está aquí, Zapsy? Es que los piesos... ¿Dónde está cada pie en el último momento? ¿What? ¡Toma en mi cara! ¡Toma! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Toma en mi cara! ¡Te mataré a ti también! ¡Toma en mi cara! Vale, Zapsy, escúchame. No se va a abrir la puerta. Pero necesito que te mantengas al menos a unos cuantos metros. ¡Adiós, John! ¡Vete de aquí de una maldita vez! ¡Ay, favorito! Vale, felicidades. Me parece súper bien. ¡Métete, métete! ¡Aquí va, John! ¡Toma en mi cara! Tranquila, tranquila. ¡Adiós! ¡Haz, man! ¡Haz, hostias! ¡Haz, hostias! ¡Yo, tú! ¡Venga, no se maldita! ¡Va, cernos de mierda! ¡Asqueroso! ¡Aquí no vas a abrir nada, no vas a abrir nada, maldita cerno! ¡Aquí no te vas a ver acá! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! y y este es bueno es malo pero hay que abrirle a nadie tío si se muere pues que se muera esto me parece muy turbio tenemos que matarnos de la habitación, es muy importante, no podemos cuantar un pedazo de la que hay este jodido vídeo puedes estar en cualquier sitio, cuidado en 3, 2, 1 aquí no hay nada, nos tenemos que asegurar, a lo mejor es ahí no se si no podría entrar en el otro tampoco hay nada, vale creo que los armarios no hay nada vale, a ver vale hay dos cajas que ahora te explicaré y es lo que son Ari que son para ti pero bueno tu vente aquí y ya está y ahí arriba tampoco hay nadie, vale Ari escúchame, estas dos cajas son super mega ultra importantes y me tienes que escuchar bien y vosotros también máximo squad hola pero donde estamos? tienes miedo eh flanera no te importa donde estamos bueno si, puede ser que estéis en mi cueva os gusta mi cueva de hecho, creo que vais a acabar y en un sitio bastante peor de donde esta Ariel jajajajaja donde esta Ariel, donde esta por favor? a ti que te importa abril? déjala al pa quiero saber donde esta Ariel no la verdad abril es una niña y si ya lo he hecho que? jem, tranquillo abril esta en otro sitio de esta misteriosa casa jeje, de hecho esto es nuestra casa, pero vosotros no lo sabéis hay muchos sitios como estos y diferentes y diferentes pero parecidos ehhh vamos a abrir también no se han dejado a ella libre haz lo que quieras con nosotros tienes que te traigo a abrir te lo traigo aquí pues ayuda pues cállate porque a mi no lo vas a volver a ver en tu vida ayúda cállate lo que he dicho me chico que son estas cojas? vale chicos, estaros muy pero que muy atentos porque es que vais a flipar sobre todo las chicas y es un regalo para ti esto es para ti Ari y esta relacionado con no te lo voy a decir a ti pero pero Ariel que es eso? pues básicamente Ari uuuu dios es que tengo unas ganas espectaculares de deciroslo y es que la cosa es que el día 9 de junio a las 20.40 salen estos pedazos de productos que veis justamente aquí Ari no tiene ni idea de que es lo que es y es un regalo muy personal para ella son básicamente ellas no tienen ni idea así que chicas es súper mega ultra importante que estéis pendientes el día 9 a las 8.40 no quiero decir absolutamente nada más porque es una sorpresa para Ari ¡Claro te va a dímelo! Ari cada día te voy a intentar dar una pista hasta que llegue el día 9 de junio chicas estaros muy atentos y decídselo ahora mismo a vuestros padres así que chicos si hacéis que es tan importante yo me fío de él obviamente y si se va a agotar todo ¡Eeeeh! ¡Zapstyn que me sale! Más por el tiempo mi nombre quiere decir ¡Zapstyn quieto! ¡No quiero hacer de rayos! ¡Que yo soy zuurro! ¡Zapstyn cuéntanos absolutamente toda la historia o te lo juro que tu y yo vamos a tener problemas y yo no te tengo miedo vale lo contaré eh pero con la condición de que Ari se sienta a mi lado Es la única opción que tenemos para escobrir absolutamente toda la verdad Vale, o sea que tienes la opción entre que seguramente muera o me lleve Escúchame, escúchame, yo voy a estar súper ultra pendiente Vale, vale, sí, sí, súper ultra pendiente como todo ¡Chile, carta, voy a hacer el tanto! Ari, confíeme, por favor Vale, se va a sentar al lado tuyo, ¿vale? Siéntete ahí Vale, Arte, pero tú tienes que estar a dos metros Vale, yo estaré aquí, yo estaré aquí ¡Ven, Ari! No, tranquila, tranquila ¡Está muy bueno! No te voy a hacer nada ¿Por qué quieres que me sienta a tu lado? ¿No queréis que os explique las cosas? Ari, ya está, no hay otra Siento a ti y ya está ¡Hola, aquí mismo! ¡Sí! ¡Está cerca, no! ¡Que no te voy a hacer nada, no voy al lado! ¡Tranquila! ¡Va a ser cara! ¡Quiero ser tu amigo! Sí, claro ¿Y cómo estás? ¡Qué asunto! ¡Cómo vuelvas a hacer eso, te arrebiento! Pero yo soy buena, no quiero hacer baño ¿Pero por qué me gritas? Pues cuenta las cosas, maldito cerdo Bueno, esta es una historia un poco larga ¡Que cuentes! Así me gusta Que yo visitáis Así que estáis cómodos, chicos ¡No! ¡Pero por qué me haces otro amigo! ¡Pero por qué me haces otro amigo! ¡Choc! ¡Que se ve de uno que nosotros es malo! ¿Cómo? ¿Qué has hecho? ¿Qué te hemos hecho mal nosotros? La pregunta es ¿Qué habéis hecho bien? Solo a mí se están molestando Llamando para que viniera a casa ¿No queríais entreteneros? Pues conmigo vais a entretener mucho enorme, chicos Así que no me molestéis mal ¡Y os dejo aquí! ¡Aparta! ¡Nos va a matar! Tío, hay que hacer algo, hay que hacer algo Tío, hay que hacer algo Pues yo qué sé, tío ¡Hazte la damos entre el puto payaso! Este es un psicópata de la cabeza, tío Tenemos que hacer alguna cosa ¡Harta crees que vendrá y lleva ya mucho tiempo! ¡No va a venir! Bueno, ¿queréis que os cuente la historia o no? Yo soy el payaso justiciero Yo tengo que controlar a los payasos O sea, que tú eres como la policía de los payasos ¡Exacto! Yo tengo que controlarlos Para que hagan el bien y el mal correctamente ¿Pero qué es correctamente? Pues que no se salgan nuevas reglas ¿Pero qué reglas? O sea, Chop tiene unas reglas ¡Sí! Que pues eso sí lo salta ¡Cosas malas! Vale, entonces tú eres como... Como si fueras el dueño de toda esta empresa de los payasos de Bandit, pues ¡No soy un dueño! ¡Ya solo los controlo! ¿Qué es lo que pasaría si Chop en alguna ocasión falla? ¡Pues que le echamos! De nuestra plantilla de payasos Y sobre todo, Chop ¡Viva! ¡Viva! ¡Vente! ¡Vente! ¡Cuidado, chaval! Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, vale Necesito atrojarle al maldito pestillo ¿Cómo se encierra esto? ¡El pestillo este! ¡El maldito chido, asqueroso! ¿Cómo se encierra? ¡Me voy a quedar aquí! ¡Ari! ¿Estás bien? ¿Ari? 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 ¿Por qué no me contesta? Bueno, si imaginas que ahora sale el maldito payaso Dios, mira el maniquí Es que da muchísimo miedo, ¿eh? Ari, ¿qué haces? Ari, que soy yo Que soy yo Ari, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien, maldito payaso? Tengo miedo Escúchame, escúchame ¿No te da la sensación de cómo que nos está mintiendo? Sí, por eso te he dicho que no lo traiga Es algo muy raro Porque a mí en los demás vídeos Dice que él es el bueno Pero que tiene miedo de Choc Y ahora se acaba de ir corriendo de Choc Le has dejado de entrar Y además si es el jefe, ¿no? Y no le puede hacer nada ¿Por qué Choc le amenaza? No, no, no tiene sentido O sea, si es el jefe de Choc ¿Cómo que Choc le da miedo a Zabstie? A ver, en la web ponía que Zabstie era el que atacaba por la espalda Ya, pero Ari, da igual Si ahora nos está diciendo que él es como el jefe, el policía No tiene sentido No te creas porque dicen mentiras Es que yo creo que es todo mentira O sea, que Zabstie no es ningún policía Y es simplemente es otro payaso A lo mejor alguien sin que yo me haya dado cuenta Ha comprado otro payaso Creo que alguno de nosotros Ha sido un traidor Y nos la ha liado muchísimo Chicos, hemos tomado la decisión De que vamos a bajar a por nuestros amigos Tenemos que rescatarlos, pasa lo que pasa Vamos a por ellos y vamos a intentar salvarlos a todos Porque esta noche voy a ser la última ¡Chicos, chicos, chicos, chicos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nos está amenazando Nos está amenazando ¿Qué es eso? Vale, escúchame, escúchame, quédate aquí atrás Quédate ahí, aquí atrás Aquí está el payasocho A amenazando a los chicos ahí Yo casi no lo cuento Pues no sé Tranquilos, chicos Creo que tengo noticias para vosotros Vais a tener una nueva visita Una persona que conocéis muy bien Aquí en la casa He visto alta Entrar por aquí Gracias a mis cámaras Así que chicos Preparados, porque vos no vais a ser tres Vais a ser cuatro Voy a poner Como se escucha chillar uno de vosotros Os voy a matar, porque me conozco muchas voces Me entiendes Es como un chorrito Así que te ha llorado Anda Venid aquí ¿Quién te pido? Anda Venid aquí Ve que estás por aquí ¿Dónde? ¡Corre! 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 ¡No! ¡No! ¡Más algo! ¡Más algo! ¡Maldito fue eso! ¡Chicos! ¡Hay que irse! ¡No! 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 ¡Franela! 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 Creo que detrás de esta cortina Hay como un túnel gigante Creo que es un maldito túnel gigante Y a lo mejor ahí está abril Puede ser que está abril y ahí es donde cierra la gente Oye, 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 a ver Claro, si no, ¿dónde va a estar? Si Dios se quiere toda la casa Para Máximo Squad, confirmamos 100% Que hemos encontrado un maldito túnel Del maldito payaso Chop O sea, ahí está su último escondite Es decir, que estamos yendo pasándonos los niveles Y es decir, este es el nivel final Así que si queréis que mañana Publicamos el vídeo donde entramos al maldito poco Necesitamos muchísimos, pero que muchísimos Muchísimos likes en este pedazo de vídeo Que nos comentéis todas vuestras teorías Y seguramente mañana podamos publicar el vídeo De que entramos al túnel del payaso Veradí